Se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles y aunque a veces parezca que más quieren dar un golpe de Estado que proteger la democracia española... Acaba de decir el ponente que nuestro grupo parlamentario parece que quiere dar un golpe de Estado. Absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los cuatro millones de personas que le han votado. Por lo tanto, le ruego que tome cartas en el asunto y le pida rectificación. Ha dicho que parece que no que vayan a dar un golpe de Estado, por lo tanto, ¿no es que no tiene la misma categoría? Le agradezco que me haga la pregunta. Voy a ser todavía más preciso. Yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven. Porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse. Cierre al salir, señoría.